Bastó la envidia de una musa para marcar a una sirena, basta con acercarse a una para encontrar la muerte. Tan solo es suficiente estar vivo para escuchar sobre estas mujeres desdichadas que marca la historia por su ausencia. Aunque existe un hombre capaz de escucharla, capaz de verla, y no solo eso, capaz de seguir su rumbo. Un vaquero encuentra por obligación un deber que le ayudará a vivir mientras te relajas, te acomodas, pero no te me duermas, porque serás testigo de un relato antiguo, moral, pero sobre todo, singular. Coyiro presinta a Spike Siegel, el vaquero que le cantó a una sirena. En algún lugar de Tijuana existe incertidumbre antes de la tormenta, curiosidad ante Marte, un paraíso en boca de extranjeros y necesitados. La comida ideal para un mediodía vacío como el estómago de este tipo. Este elocuente atracador tiene el don de caer bien para escuchar el canto de una sirena. Una latina que sueña comer ese planeta que le llena los ojos desde un lugar difícil de habitar. Aunque la ilusión no es un buen aperitivo, según el chico carismático. Piensan escapar a Marte, ¿no? Me pregunto qué tan lejos podrán llegar. ¿Casa Recompensas? Tan solo es un vaquero a la antigua, en búsqueda de alguien conocido por ella. Y evidentemente, él también lo conocerá. La chica se despide para no verlo más. Sin embargo, ella se equivoca. Es tan solo un hasta pronto. Y esto no lo estoy suponiendo. Todos los que saben de él pueden asegurarlo. Viajemos al pasado. Sus conocidos saben que el estofado de Gengibre es su plato favorito. Pero si continúa destruyendo y lastimando policías, su trabajo de casa Recompensas no le será suficiente para comer un estofado que sí tenga Gengibre. Por ahora, debe comerse esta imitación mientras escucha un nombre muy importante en esta historia. Asimov Solensan. Este jefe criminal está prófugo tras asesinar a los miembros de su propia banda. Ya sea loco o cobarde, lo cierto es que vale dos millones y medio de horores. De repente, la ubicación se hace tentadora. México se hace pequeño a los ojos de Jet Black y Spike Seagull, que visitarán a un viejo amigo del lugar, mientras algo muy lamentable va a ocurrir. Un coyote rojo busca un poco de jugo de tomate en la heladera, junto a un socio que lo puede volver millonario. Solo basta probar otra sustancia para decir adiós a ese dinero. Es tiempo de marchar, pues todo está hecho. Allá afuera, probablemente, existan muchas personas inferiores a él. La carnada perfecta para un criminal. El color de sus ojos es el mismo que describe el amigo del vaquero en la muerte. El peligro vestido de mujer, así de rojo como el medidor de combustible. Cuando lo uses, procura siempre jalarle, porque se tapa. Así de peligroso como este momento. Spike está a punto de seguir el canto de una sirena. Su nombre, Katarina. Volvamos al presente. Asimov logra escapar, pero los celos no salen de su mente. Pensamiento que no va muy lejos, por ese sentimiento que une a ambos. La joven siempre esperó de él algo diferente, pero con él es más que suficiente. Y pensar que esas palabras también representan el pensamiento de... El coyote no sabe qué ocurre, pero basta un golpe para que todo se aclare. Todos necesitan escapar. Unos para buscar las recompensas. Otros para huir de sus rivales. Los que necesitan algo que se les robó. Si no perdemos, perdemos todo. Ten cuidado. Todo lo que importa en estos momentos es rojo, como la nave de Spike, los ojos de Asimov y la señal B1. Su esperanza nunca fue suficiente, pues ese a quien esperó, hoy es un desconocido. Hoy no hay recompensa, pues el viaje a Marte ha sido cancelado. El canto de la sirena la llevó a esa muerte roja que ella representó. Fue víctima de sí misma. El vaquero cantó a la sirena para que salga de ese arrecife siguiendo un mejor futuro. Pero es una pena que no hiciera lo correcto en el momento indicado. Bastó la envidia de una musa para marcar una sirena. Basta con acercarse a uno para encontrar la muerte. Tan solo es suficiente estar vivo para escuchar sobre estas mujeres. Mujeres desdichadas que marcan la historia por su ausencia. Aunque existió un humano capaz de escuchar, capaz de ver, y no solo eso, capaz de seguir su camino. Un vaquero que encontró por obligación un deber que lo hubiese ayudado a vivir. Mientras te me relajas, te acomodas, pero no te me duermes. Porque ha sido testigo de un relato antiguo, moral, pero sobre todo, singular. Esta es la historia del vaquero que le cantó a una sirena. Spike Segal Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. Te deseamos lo mejor y nos vemos el próximo episodio. Gracias por ver el video.